Hoy nos hemos trasladado a la montaña para poder cocinar las setas en su entorno natural. 1. Cortamos los pepinillos bien finos. 2. Asamos el jamón cocido en la barbacoa. 3. Hacemos unos huevos fritos en una sartén bien caliente con un poco de aceite de oliva. 4. Asamos las setas en una cesta especial para barbacoa. Cortamos el queso brie en lonchas finas y lo fundimos. Doramos un poco el pan por cada lado. Y le vamos a añadir una salsa tremenda, mezclando un poco de maonesa con mostaza de Dijon. Y ya estamos preparados para hacer el bocadillo. Acompañamos con unas hojas de canónico para refrescar un poquito el sándwich. Bueno, esto no es el sándwich de pastrami de cuando Harry conoció a Sally, pero... Este es unNo. ¡Sais! Dijon too... Gracias por ver el video.